Y nos vamos al saldo. Así es, este saldo reportado en Puebla tras las protestas del 8 de marzo. Inmuebles públicos, privados e históricos en Puebla sufrieron pintas, cremas, cristales rotos y otros actos vandálicos que serán reparados por las autoridades estatales. Durante la marcha que se realizó el 8 de marzo, el contingente de mujeres y diversas organizaciones, a su paso por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pegaron volantes y pintaron las paredes. Una calle adelante, en la sede del Congreso del Estado, quemaron puertas, rompieron cristales y dañaron autos que se encontraban estacionados afuera del Poder Legislativo. También afectaron la casona del Partido Revolucionario Institucional, ubicada a un costado y un hotel que se encuentra enfrente del inmueble. Todas las sedes públicas anteriores serán valoradas por el secretario de Infraestructura Estatal, Juan Daniel Gámez Murillo, para determinar los daños, al igual que con la Catedral de Puebla, que requerirá la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia, debido a que se trata de un monumento histórico. En este inmueble, la pared de cantera fue grafiteada en la parte frontal y laterales. La Fiscalía General del Estado fue otra sede pública que tuvo daños. Esta mañana, personal realizó la limpieza de paredes, banquetas y el retiro de cristales rotos. Además, algunas estaciones de la Red Urbana de Transporte Articulado también fueron grafiteadas, no obstante, el servicio se prestó de manera normal.